Ok, pues vamos a cantar las mañanitas para todas las madrecitas y esto dice así nomás Y les invitamos que vamos a cantar las mañanitas para todas las madrecitas del mundo Y bestias ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Querimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila de bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene el amanecimiento Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que te amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Quisiera ser un San Pedro Quisiera ser un San Pedro Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostar Acostar En tu cama Con jazmine y flores Este día voy a adornar Hoy por ser el día de las madres Deberíamos a cantar Y felicidades a toda la madrecita del mundo ¡Oyela! ¡Oyela!